Con el campeón nacional en Baker Pérez en Marítas de Azul, con Carlos David Vargas en Amalfi de Rojo y con Reynaldo Carapacito Ríguez en Carita de Ángel de Verde. A la manga, coñadores. Industrias Diana Globovisión le presenta este turno. Cámbiala. Vámonos, pues nos fuimos. Cuatro caballos. Cuatro coñadores. La Gran Durán de San Sebastián de los Reyes. Ferias y fiestas 2024. En sus 439 años. ¿Qué pasó, Pea? Salud, hermano. ¡Huy! ¡Nos fuimos, Marillo! El mismo de la zurda de oro diría Gilberto Arroyo. ¡Tau Taco del Negro, Ale! Germán Domínguez, se la novia, se la practicó el tarot, y el tarot, y el tarot se le cayó. Pero en el sol, a parte le ando buscando rápidamente azul, 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 azul. Ven que el 13. Directamente echa la llave Miranda. En LA, o para el tapón de la manga, en Marita, se le apartó el 13. Y se volvió a querer el toro. Díganlo. Turno bueno, vale, Marillo. Marillo, Marillo. El campeón nacional de Venezuela es Germán Domínguez. En el Tau Taco, en el toro. Todo lo que se viene buscando, que viene caminando, que viene quedando, que viene buscando en la parte central de la manga. En el Tau Taco, en el toro. Todo lo que se viene buscando en el centro. En la parte central de la manga, en el Tau Taco. Se le va a apretar por la taranquera de Germán Domínguez. Este es Nahuanagua, que era bobo. Se le va a apretar para el toro y el toro se le cayó. Verde, verde, verde. Hárense para atrás, se pone detrás de él. Reynaldo Carapachito Rodríguez. En carita de Ángel con el toro. ¿De quién es este caballo, Betón? ¿O esta yegua? No. Para los corredores de la manga que se va. Para los corredores de la manga que se fue. Se agira el toro. En carita de Ángel, yegua de Luis Olívaro. Aparece en la palata de Reynaldo. Y se volvió a caer en el toro. Azul. Biker, Mejías, TRS. En Marita con el toro. André Gonzalo. Hermanos, saludos, compadres. Vamos a detener el tiempo. Hay un caballo ya lesionado ya. Ahí está. Activa el tiempo, porque. El del toro. Vámonos, pues, mis hijas. Vámonos, Biker, Mejías. Párese. Se le enrolló. Se le apalte en el toro. Se fue. Y esto lo se le cañó. Animal en el solo del largo largo. Uno bregó por arriba del caballo. Jálense para atrás. Cuidado. Jálense para atrás. Cuidado. Amarillo. 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 German Garcilio Domínguez. Dos minutos. Colledores. En el estrenario. Tau Taco. A los que vieron el Alistar. Dos mil veintitrés. A los que vieron el Alistar. Ese caballo fue el ganador del Alistar. Dos mil veintitrés. Ese que cara es más Jormán Domínguez. Ese mismo Tau Taco. De la poderosa rancha. El negro. Rodríguez. Hijo de Spock Hawk. Así que ya lo saben. Ese caballo. Bonito. Tau Taco. Fue el ganador de ese maravilloso carro. Allí en Barinas. En la José Tomás Heredia. Dos mil veintitrés. Del Alistar. En manos. O montando por Jaime Azuaje. Se fue. Para los correos de la manga. Se la apretó. El Armán Domínguez. Y el Tau Seleca. Allá. Por el fin del amo. Díguelo. Rojo. 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 Carlos. David Vargas. Un minuto. Con el Tau en el celular. La parte de centro. Con esos de la manga. Así que recuerden amigos del público. Amigos goleadores. Mañana primero el Tau a partir de las tres de la tarde. Colegas jueces. Cisternas a la una. Amaradores. Ganadería a la una. Y a la una. Puro pote para mañana. Puro pote. A la una. Treinta son los segundos. Treinta segundos. Así que se van a dormir. Procuren dormir de aquí a allá. En el carro. Amanecemos y no venimos. Toro que esa isla. La parte del centro. Cosa de la manga. San Inglés. Trato echando, aguantando, plantando la carrera. Mañana Jola Guerrero. Milena Benítez. Domingo García. Juan Herrera. Mayra Tobara. Miguelito Díaz. Tiempo vencido. Araima Mezquita. Tiempo vencido. Tiempo vencido. Tiempo vencidos. Tiempo vencido.